Venir hasta la Audiencia General con más de 40 niños no resulta una tarea fácil, sin embargo, para esta escuela la ocasión merecía la pena. Este grupo de niños y profesores llegó desde el sur de Italia hasta San Pedro para entregarle al Papa un trabajo muy especial. Durante semanas prepararon con fotos y cartulinas un libro en homenaje al Papa Inocencio Duodécimo, que guió la Iglesia desde 1691 hasta 1700. Sin embargo, lo que para los adultos pudo ser muy lejos, para los niños quizá no lo fue tanto. Y aunque al final no quedó muy claro desde dónde vieron al Papa, lo que sí es seguro es que todos volvieron a casa con la ilusión de haber pasado un día muy cerca del Papa Francisco.